Noticias al instante en tu canal Noticias de Última Hora 24 horas de información Hola amigos de Noticias de Última Hora, bienvenidos al resumen informativo de las noticias más importantes de hoy Noticias de Estados Unidos, Noticias de Ecuador, Noticias de Venezuela y Noticias de América Latina Todo lo que está pasando en el mundo de primera mano en nuestro canal Los invitamos a que nos sigan y estos son nuestros titulares para las noticias de hoy 14 de febrero Les estamos contando que se está colocando un poco oscuro el panorama político entre Guyana y Venezuela que preside Nicolás Como van las cosas, se cree que pudiera ocurrir en cualquier momento que Estados Unidos emprenda una acción militar para defender a su país aliado En Noticias de Estados Unidos, que está pasando con el titán patriota y sus planes de seguir en la política y cómo avanza el epismen Y se anuncia la apertura de la oficina de Melanie Trump que pretende seguir trabajando por los estadounidenses Ya les contamos toda esta información En Noticias de Ecuador, ¿Cómo ve Rafael Correa un posible triunfo de su grupo político con su candidato a la presidencia Andrés Arauz? Amigos, los invitamos para que se queden en el video y arrancamos con toda la información Aquí comienzan las noticias más importantes de última hora en Noticias de Última Hora Así como lo están escuchando mis amigos, esta es la noticia del momento Venezuela ha reiterado que hay una conspiración como una especie de complot para quitarles el exequivo de una vez por todas Hay que recordar en este tema tan trascendental que el exequivo aún pertenece a Guyana según las leyes internacionales Mientras, en el mismo contexto de la noticia, la vicepresidenta del régimen, Delsi Rodríguez, anunció que hay una conspiración Y que ella busca arrebatarle al país el territorio de la Guyana exequiva Según ella, como ya lo ha dicho, le pertenece estos momentos a Guyana Pero presten mucha atención, el régimen de Nicolás Maduro ha ratificado la soberanía de Venezuela sobre este territorio Además, el régimen también ha dicho que lo van a recuperar y que van a tener que hacer todo lo que sea necesario para su defensa Lo que le da un augurio no muy bueno en temas políticos y militares para estas dos naciones Esto se presume es una gran advertencia que pone en alerta a los países de la región y advierte a todas las naciones que están cerca del territorio exequivo Pero aún hay más, a la nación norteamericana que preside el demócrata Joe Biden Y también le compete a la Corte Internacional de Justicia, la que ha emitido una sentencia para que puedan resolver dicha disputa territorial Sin embargo, y como ustedes lo saben, el régimen de Nicolás Maduro Moros no va a esperar ni dar razones para esperar Para que se efectúe una demanda unilateral para pretender validar lo que se hizo en 1899 El régimen de Nicolás no quiere validar esta parte Además, se espera que esta controversia entre estas dos naciones vaya en aumento porque si bien es cierto Las detenciones por parte del régimen de Maduro van a continuar hacia las embarcaciones guyanesas Y esto podría crear un conflicto a gran escala entre Estados Unidos, Venezuela y Guyana Ya que la situación es muy tensa Y esto porque solamente hay que imaginar que a los pescadores de Guyana saliendo con sus buques Creyendo que están en lugares que les pertenece de Guyana Pero de repente el gobierno de Nicolás dice que su frontera marítima va más y simplemente los detiene Esto es algo unilateral que está haciendo Nicolás Maduro Y por supuesto, se espera que vaya a tener reacciones en los próximos días por parte de estas dos naciones ¿Creen ustedes amigos que el gobierno de Joe Biden intervendrá en esta controversia para defender a Guyana? Quiero que ustedes me dejen una opinión en la sección de comentarios Y vamos a continuar con más noticias de Venezuela Muchísima atención, noticias de Venezuela hoy, Estados Unidos Y atención amigos, de noticias de última hora porque se ha conocido en las últimas horas Que la oposición venezolana, que es liderada por Juan Guaidó Prepara una gira internacional para presentar sus planes al popular Joe Biden Y su show fantástico en Estados Unidos para regresar a la democracia a Venezuela Así como lo están escuchando La oposición venezolana se alista para viajar a los Estados Unidos Y planea presentar al presidente Joe Su plan de lo que será para Venezuela en una gira internacional Lo que podría incluir también el Reino Unido Dijo Julio Borges, quien es el nombrado comisionado presidencial para las relaciones exteriores Por el dirigente opositor en una entrevista telefónica sobre relaciones entre Venezuela y Reino Unido El exdiputado dijo que el equipo del presidente interino Se haya inmerso en un proceso de reconstrucción y reorganización de la unidad Y de la estrategia tras quedar por fuera de la Asamblea Nacional Venezolana Al no haberse presentado a las legislativas el 6 de diciembre Cuya validez no conoce por parte de la comunidad internacional Deberíamos ir en unas semanas o dos semanas en una delegación a Estados Unidos Y queremos también ir a Europa También a mostrar cuál es el plan de vuelo Para lograr consolidar un cambio político y democrático en Venezuela Afirmó Borges desde Colombia Este grupo de representantes no estaría en principio liderado por Guaidó Ya que para el líder cada segundo es más difícil salir del país Dijo Borges que subraya sin embargo que su papel como interlocutor del movimiento opositor Es insustituible Lo que está construyendo es una delegación que representaría de ese gran movimiento político y social Y que estamos reordenando a Venezuela Manifiesto el político que indicó que este proceso se va a cerrar en unos días En declaraciones de Borges que mostró su confianza en que el país del Reino Unido Pueda hacer y servir tal vez de puente entre Washington y Bruselas Para formar una coalición internacional contra el régimen de Nicolás Maduro Infórmate, conoce el mundo con noticias de última hora Viéndolo desde otro contexto Ahora que el Reino Unido está fuera de Europa Yo siento que puede cumplir un papel esteral Porque se viene una especie de bisagra entre Estados Unidos y la Unión Europea Y puede jugar un papel importante Lograr articular cuál es la agenda de Venezuela frente a estos dos actores tan importantes Declaró la oposición encabezada por Guaidó Que aceptaría que el régimen utilice activos depositados en el Reino Unido Exclusivamente para la adquisición de vacunas contra la COVID Dijo Borges Este es un ejemplo muy concreto, bueno y positivo De que ese dinero podría ir a beneficio de los venezolanos Si va marcado con un dinero para las vacunas Para el ejemplo un tema urgente, real y un tema de carne y hueso Afirmó Si el dinero se utiliza para vacunar a los venezolanos Bienvenido sea Ahora hay que asegurar que sea para vacunar a los patriotas Y no para seguir en los bolsillos de Maduro Y el equipo que hay en disputa Es el control sobre los activos de su país Depositados en el Reino Unido Entre ellos 31 ligotes de oro guardados en el Banco de Inglaterra En un litijo que en los próximos meses llegará al Tribunal Supremo Británico Hasta ahora Los abogados del bando opositor Han rechazado que la administración chavista Acceda a esos bienes Pese a que su argumento De que los usaría para la compra de fármacos anti-COVID Mediante programas COVAC de las Naciones Unidas Este es un flash informativo De último minuto En Noticias de última hora Así continuamos con más información Y nos trasladamos a los Estados Unidos de Norteamérica Cómo avanza en su meta de borrar a Trump Joe Biden Y señores y señores El paquete de propuestas que presentó El presidente Joe Biden a los estadounidenses Durante su carrera hacia la Casa Blanca Consiste básicamente En guiar a la nación por un rumbo distinto Al que la embarcó el titán Su adversario su antecesor Donald Trump En efecto, en solo dos semanas el mandatario demócrata Ha dejado sin validez más de 400 decretos y prohibiciones Firmadas por el republicano en materia migratoria De cambio climático Y relacionamiento con entes internacionales Y otros países de hecho La última la anunció este miércoles Cuando decidió prolongar por cinco años El tratado de desarme nuclear con Rusia ¿Hasta dónde podrá llegar Biden Revirtiendo las políticas de Donald? ¿Encontrará apoyo suficiente para dar vía libre A sus demás promesas de campaña? ¿Qué tanta resistencia tendrá entre los republicanos? Bueno, lo primero a tener en cuenta De acuerdo con el analista internacional Jorge Luis George De la Universidad Central Es que la configuración del nuevo gobierno de Estados Unidos Ahora en la cabeza de los demócratas O mayoría absoluta en la Cámara Con un 50-50 en el Senado Pero con un voto decisivo En manos de la vicepresidente Kamala Harris Que también funge como presidenta del Congreso Significa que Biden tiene las mayorías absolutas Y eso le puede dar un respiro En la gestión de proyectos y programas Que deben de avanzar por el Congreso Y hay una voluntad de trabajo entre los dos partidos Como se ve de manera simbólica durante la oposición Porque el partido republicano quiere desmarcarse de la figura de Donald Y lo que ha significado en el periodo de transición explícita Para hallar lo que realmente es extraordinario De estas primeras semanas de la presidencia de Joe Biden Lo suyo han sido dos sesiones informativas diarias Detalladas incluso aburridas Y acompañadas por expertos de COVID-19 En economía y otros temas El de ahora es un presidente que apela a la unidad Y merece un menudo en el público Pero por poco tiempo Y que sobre todo lo ironizó el presentador de televisión Stephen Colbert aludiendo a la primera diferencia Entre Biden y Trump respecto a la pandemia Ahora hay un plan Lo cierto es que hoy se reduce en los Estados Unidos El tema del COVID Que está próximo a sumar medio millón de ciudadanos Que han perdido la vida Última hora Noticia urgente En Noticias de última hora Pero como están las cosas Está muy difícil para que Joe pueda cambiar La popularidad que tiene el titán patriota Pues goza este de una gran aceptación Por parte del público estadounidense Señores y señores Y esto se ve en el juicio político Que se lleva adelante en el Senado de los Estados Unidos Donde se espera que concluya este sábado La absolución Y pase a la historia de la política de los Estados Unidos Como el primer presidente del país norteamericano Que se ve inmerso en dos epismen Pero también Y lo más relevante Es que el magnate haya salido avante De estos dos procesos judiciales Siendo el presidente y no siéndolo Lo que le da un plus importante Para sus aspiraciones Para el próximo proyecto político Y esto dice La prensa internacional Como The Epoch Times Con el expresidente Donald Trump Y su destitución a un juicio Espera que concluya este sábado Varios senadores republicanos Han insistido en que No hay prácticamente ninguna manera De que sea condenado el expresidente El senador Ted Cruz Republicano por Texas Dijo el jueves Que está muy claro Que Donald Será declarado no culpable Creo que el resultado final De este juicio político Es muy claro para todos Donald Trump será suelto Dijo Ted Cruz A The Hill Y todos en la Cámara del Senado Entienden que no hay votos Para condenarlo Otros afirman Que es una absolución Y es casi segura Que incluyen a los senadores Dicen Graham Robin Bluth Y Robin Johnson El voto de no culpable Está creciendo después de hoy Escribió Graham En un tuit Creo que la mayoría De republicanos Encontramos ofensiva Y absurda A la presentación De los directores a la Cámara Mucha atención Al menos 17 republicanos En la Cámara De 100 escaños Tendrían que unirse A los 50 demócratas Para condenar a Donald El equipo legal de Donald Acusó el viernes A la legionadora De hipócritas Mientras que reproducían Largo montaje de videos De funcionarios electos Hablando sobre Cómo cometer Una supuesta remetida Contra Trump Advirtiendo a sus partidarios Y respaldando propuestas Que se volvieron Un poco subidas de tono El reportero De Daily Caller Jordan Lacanster Compartió una versión Condesada de 10 minutos De ese video En un tuit De otra parte La familia Era expresidente De los Estados Unidos Aún no para De trabajar Por los estadounidenses Pues prueba de ellos Mis amigos Es que la primera dama De la nación Estamos hablando De Melanie Trump Abrió recientemente La oficina de Melanie Para según expertos En política Trabajar por las familias Vulnerables de los norteamericanos Y estaría integrada Por varios de sus ex asesores Esta noticia Fue dada a conocer Públicamente A través de la cuenta De la esposa del magnate Con el objetivo De seguir trabajando Con los seguidores del magnate Y seguir haciendo crecer Los apoyos En los próximos pasos Que dará Donald Trump En el mundo político En los Estados Unidos En el mismo mes de enero El expresidente Donald Anunció la creación De la oficina del expresidente A través del cual Se espera que siga trabajando Por su agenda Primero América Mediante un comunicado oficial Se detalló Que el 45 presidente De los Estados Unidos Donald J. Trump Inauguró formalmente La oficina del expresidente Y esto fue lo que digo La oficina será responsable De administrar la correspondencia Las declaraciones públicas Las apariciones Y las actividades oficiales Del presidente Trump Para promover intereses De los Estados Unidos Y llevar adelante La agenda de la administración Donald A través de la promoción La organización Y la participación Al público Continúa el comunicado El presidente Donald Siempre será un campeón Del pueblo estadounidense Concluye este comunicado Total apoyo Para nuestro titán Para todos los patriotas Que están en este video Y que Dios lo bendiga Necesitamos gente Que defienda Los derechos individuales Del mundo Ustedes que opinan Me dejan un comentario Por favor En la cajita de respuestas Noticias extra De último minuto En Noticias de última hora Cerramos con noticias Del Ecuador Hoy En donde El expresidente Rafael Correa Se refirió Tajantemente A quien se cree Será el futuro Del presidente De la nación Ecuatoriana Hablamos de Andrés Arauz El ex de la nación Siente satisfacción De cómo se llevó a cabo Las elecciones De la primera vuelta Y su triunfo Es inevitable Pero dejará totalmente Explícito Que el joven economista Este bajo su control O dominio Como dicen muchos opositores A su triunfo Sea un títere de Correa En segundo lugar Para ir al balotaje Y que será nuevamente Contado los votos De la primera vuelta Se lo disputan El ex banquero Guillermo Lazo Y el líder indígena Yacu Pérez A quien Rafael Correa No lo tilda de izquierdista Con estas palabras Refuta el comportamiento Del candidato Rafael Correa Desde el exilio A Yacu Pérez El ex mandatario Está detrás de todo El andamiaje De la carrera política Y el empuje En esta primera vuelta Desde Bélgica A Arauz País de residencia Desde que dejó el poder En Ecuador Y desde entonces Su retórica Es de culpar al gobierno De Lenín Moreno De tener planteado Una persecución política De quien fue un ex aliado Y quien habría fungido Como vicepresidente De la república Quien por su parte Fue condenado A ocho años de prisión Por corrupción Pena que no sea hecho efectiva Algo que dejó en claro El ex vicepresidente Correa Y que niega Que una victoria De su alumno político Sea un boleto De regreso A tierras ecuatorianas Amigos Me dejan sus comentarios Por favor Los invito a darle like Al video Y compartir con todos Sus contactos Este contenido Gracias por todo el apoyo Nos escuchamos En una próxima emisión Aquí en Noticias De última hora Noticias de Venezuela Noticias de Estados Unidos De Colombia Y de todo el mundo De primera mano Muchas gracias por su apoyo Gracias por ver el video